Ayer se llevó a cabo la primera audiencia contra Alexis y su madre María N, presuntos responsables del feminicidio de la maestra Mónica Citlali. Fausta Reséndiz Morán y el señor José Juan Díaz, padres de Citlali, llegaron a los juzgados penales en Ecatepec en punto de las nueve de la mañana para dar inicio a la audiencia en contra de los agresores de su hija. No es justo, perdón con la palabra, pero este maldito hombre se fue a burlar de nosotros, me acompañó para levantar la acta, estuvo conmigo su mamá en la tarde, fue a buscar a su hijo, todavía me dio un abrazo, es gente que no tiene corazón. Su mamá describe a Citlali como una mujer trabajadora y con aspiraciones, pues recientemente estaba estudiando una licenciatura para seguir superándose académicamente con la ilusión de tener un mejor empleo. Hoy las amistades de Citlali, así como sus alumnos, han brindado todo su apoyo, así como los buenos comentarios para su maestra y amiga, de quien ahora existe un altar en la Escuela de Inglés en su memoria. Tuvo mucho apoyo desde sus alumnos, todo el tiempo han estado conmigo, incluso para el día de la Levanta Cruz, van a estar otra vez sus alumnos que van a estar apoyando la que no está sola y han ido a la casa a decirme, señora lo que necesite, estamos a sus órdenes. Jesús Alexis era trabajador del área de recursos humanos de un hotel del centro histórico. En los últimos días, elementos de la policía de investigación acudieron a la zona para realizar las entrevistas y recabar toda la información necesaria para dar con su paradero. Digo, pero espero que así los culpables caigan todo el rigor de la ley sobre ellos, ¿no? Digo, que paguen la máxima sentencia que se pueda. Este domingo 13 de noviembre fueron trasladados del penal de Catepec a los juzgados penales del mismo municipio para comenzar con su audiencia, por lo que Jesús Alexis N. de 27 años y su mamá María Isabel de 68 fueron vinculados a proceso con plazo hasta el 16 de noviembre con opción a una extensión de la audiencia hasta el viernes 18 del mismo mes para el desahogo de pruebas por la muerte de Mónica Citlali Díaz Reséndiz. Justicia para mi hermana, justicia pues así para todos, ¿no? Digo, porque, digo, se corre un peligro muy grande si ellos salen, ¿no? Fue en la sala 7 de los juzgados donde a las 10.40 de la mañana dio inicio la audiencia con notoria tranquilidad y dentro de una cabina Alexis y su mamá se encontraban sentados. Para Alexis minutos antes le fue colocado un suero vía intravenosa pues la información recabada es que presentaba hipoglucemia. Así permaneció durante toda la audiencia. Después de poco más de dos horas, el juez dio por finalizada la sesión para comenzar con el desahogo de pruebas, reservándose el derecho a declarar tanto los imputados como la defensa de los mismos en todo momento. Tele diario Ricardo Zolabac, Estado de México.